Unas declaraciones tienen el medio caliente, la prensa se encendía con lo que acaba de decir Gary Payton. El señor Gary Payton declaró que LeBron James es mejor que Michael Jordan. Ay Correa, material de apoyo. Material para el señor Correa y nosotros vamos a seguir entonces ya desarrollando. Adelante Correa. En su opinión mucha gente piensa igual que él. Yo siempre he dicho que cuando la discusión entre quién es el primero, quién es el segundo, yo creo que nadie gana. ¿Quién es el mejor Jordan? ¿Quién es el mejor LeBron? Y tú le preguntas 20 gente y hay 12 que dice Jordan y 8 a LeBron. Tú dices, es por ahí que anda. Si se queda JD, tú dices, es por ahí que anda. Si te mencionan siempre esos dos. Ahora, la discusión sería si te dijera Barkley el mejor de la NBA. No, este está loco. Tú entiendes. Tú dices, no, este carajo, este carajo está loco. Pero Gary Payton dijo algo que mucha gente lo cree así. Mucha gente lo ve así. También dijo que LeBron es un joder más completo que Jordan y eso es cierto. Eso sí no tiene discusión. Yo siempre lo que he dicho Correa es que Jordan siempre será y fue el más espectacular. Claro. Él era el espectáculo, él era el negocio. Ya hoy día tú puedes ver tantos buenos que LeBron sigue siendo muy bueno, pero hay muchos buenos. Cuando Jordan era Jordan, Jordan era el negocio. Jordan era el espectáculo, Jordan era el negocio. Ahora son mejores atletas. Claro. Ahora, con el avance de la ciencia y de la información, la tecnología, hay mejores atletas. Por eso es que a mí me molesta cuando los viejos no quieren reconocer el talento a los jóvenes. Sí. Para el doctor de Fernando Tati Jr. es David Concesión. Tú estás loco. Ese es el director del maquinaria roja de Cincinnati. Cuando me mire a ese muchachito, licenciado, son cosas distintas. Este muchacho tiene herramientas y cosas que David Concesión nunca las tuvo. ¿Y el que era ese director regular en los 70, no es el director regular ahora mismo? En ningún equipo. Pero déjame decirte que una maña, entrando ya en lo que es el deporte, David Concesión, muy bueno, atrapando pelotas, pero tenía dificultades en el brazo. ¿Tú sabes lo que él hacía? ¿Qué? Que cuando él le jugaba en estadio de grama sintética, él tiraba la pelota que fuera de un bound, que primero diera la grama sintética y luego de llegar al primer avance. Que ahí cogiera fuerza. Para que cogiera fuerza y llegara más rápido. Cualquier señorita de estos muchachos que están ahí, te la tiran de una, que el tipo llega a cuatro o cinco pasos de la pelota. Peyton, que tuvo sus temas con Jordan, la gente lo ve desde ese punto de vista, pero Peyton, yo no lo veo tan equivocado. El que piensa que Lebron es mejor que Jordan, no lo veo descabellado. El que piensa lo contrario. El que piensa lo contrario, que Jordan es Lebron, no lo veo descabellado. Lo que yo lo veo mal es que sea un atleta como él y no seamos nosotros los que vamos a discutir eso. En el barrio, en la esquina, el que le gusta, el fanático. Es una discusión como de fanático. Sí. Como que tú ser un ex atleta como él, como que él esté en esa discusión, como que yo no lo veo correcto, Correa. Sí, porque lo que traen a colación son sus situaciones con Jordan y lo tiran de envidioso. Entonces, Peyton no necesitaba. Que fue excelente atleta, ¿eh? Sí, muy joven. Un excelente barcabolista. Hasta se parecía a Jordan en su momento, para todo lo bueno que era. De tu cuenta, dime, Cookie. Mira, ¿tú sabes cómo yo lo veo eso? Yo lo veo como que Michael es el tipo a seguir, porque Michael Jordan era la estrella. LeBron Jen es el tipo a seguir en cuanto a números, porque para nadie es un secreto que LeBron Jen tiene mejores números que Jordan. Y nos ha terminado. Pero, pero, la gente se va con el amague de los seis anillos. Es que la gente se va con los seis anillos. Bill Rosset tiene los seis anillos y nadie habla de vaina. Es porque Michael Jordan ganó todas las veces que fue a la final. Y perdió en primera ronda, que LeBron no ha perdido. Sí, pero él no perdió en una final. La gente se va a las finales. Porque mira, ganó en el Final Four. Michael Jordan ganó en su primer año en el Final Four, lo ganó. Ganó su primer año que fue a una final de la NBA. De la ganó toda. Y ganó también en los Juegos Olímpicos. Y perdió los primeros play-offs que fue también. Sí, pero que tú no... Ah, pero tiene que decirlo todo. Sí, Correa, pero que la gente se está llenando por el ganar. Tiene que decirlo todo. Y pasó vergüenza en Washington. Porque la gente cree que nada más jugó seis años. ¿Y LeBron Jen no pasó vergüenza en Cleveland? Sí, pero yo lo digo sin problema. Yo lo digo sin problema. Sí, le fue mal en Cleveland y le barrieron. Sigue ahora. Pasó vergüenza en Washington. Pero yo no estoy diciendo que Jordan sea mejor que LeBron. No, porque nada más dijiste... Yo te estoy diciendo que la gente se está yendo por los seis anillos. A ver, pero que... Michael, ¿yo le pasó vergüenza en Washington? Sí, vergüenza. No debió, no debió. No debió. No debió. No debió. Hay un momento donde dice, usted tiene que retirarse. Entonces, no hay que decirle nada. No recuerdo qué jugador fue que salió ahora hablando. Sí, que Michael jugó pelote y LeBron no. Y fue malo en pelote. Sí, pero LeBron jugó... Pero LeBron jugó fútbol americano. Y fue malo. A nivel profesional no. A nivel colegial. Pero mira... Pero Jordan no tiró grande liga tampoco. Lo que dijo, no que no podía llegar. Terry Francón habló play, pero cuando dijo... Él con unos cuantos turnos más llegaba a grandes ligas. No llegaba, señores. Batear, batear es algo natural. Tú no lo aprendes. Por un atleta que tú seas. Lo perfecciona, pero eso se nace. Se nace. Tú tienes que nacer. Tienes que nacer con eso. Mira, lo que dijo Gary Payton fue... Son dos jugadores totalmente diferentes. Jordan era un jugador que sabías que iba a meter los grandes tiros. Un jugador que iba a coger el balón y a lanzar cada vez que tenía que hacerlo. Creo que LeBron es un jugador más completo. Si me preguntas quién es el mejor jugador, LeBron James de lejos. Lo hace todo. La opinión está bien. Él no está... Fíjate que él dice, si me pregunta. Si me pregunta. Él no fue a lo mejor. En el amarillismo lo que ponen es Gary Payton. Gary Payton dijo que fue mejor. El amarillismo. Yo estoy con esa opinión realmente. Pero lo que pasa es que Jordan revolucionó tanto el juego, no el baloncesto, el deporte. Habían jugadores que decían, yo quiero ser en grande liga, que daban un cuadrangular y decían que lo hacían como Jordan. Y Jordan nunca dio un cuadrangular. O sea, Jordan influyó tanto en el deporte que a todo el que hacía algo le decían a lo Jordan, ¿entiendes? A eso que no estamos refiriendo, a eso que se está refiriendo. Y yo, mira, lo que nunca va a estar, perdóname, nunca va a salir de la discusión es que en los momentos difíciles, y ahí hay que a ustedes los LeBronianos no les guste, y es verdad. En los momentos difíciles, el tipo dice, dame la pelota a mí, que yo soy el del negocio. ¿Te sabe la jugada? Y en los números. ¿Quién está mejor? Pero no me pongan los números. Ponme de que el tuyo cuando se plumé y lo ha hecho. Son mentiras. Lo ha hecho muchísimas veces. Eso es mentira. La devuelve. Y el término celebronea. No la falla. Ah, pues el término celebronea. Eso es mentira. El término celebronea. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Una cosa que se corrió y la gente se ha quedado con eso. Que se corrió no. Le pasó la bola a May Miller. Tú lo sabes. Correa celebronea. Le pasó la bola a May Miller y todo el mundo decía, tenía que tirarla a él. Perdón. May Miller la metió, gracias a Dios. ¿Qué pasó cuando? ¿Quién fue que la metió? Sticker fue que la metió en una final con Chicago. Sí. Que se la pasaron. Sí. ¿Y qué hizo Paxson? No, no. Y Sticker también. Los dos, los dos. ¿Y qué pasó con los dos? La metieron. ¿Qué pasó con los dos? La metieron. La metieron. Ganó el equipo. Si en el caso contrario lo hubiese metido al del equipo de Lebron, quizá la gente no lo ve mal. La pasa es que con estos dos que tú acabas de mencionar, compadre, no había la presión de saber que eres tú. Correa, cuando arrolló Osdo, estábamos en los momentos difíciles. Cuando había necesitado el ganado, ¿a quién se la daban? A Viní. A Viní. Y él era, o la fallaba o la metía. Porque él estaba ahí para eso. Pero no fue Michael Jordan que se la pasó a Paxson. Ah, bueno. Espérate. Era una sola pelota. No, no, espérate. No, no, espérate. Es difícil jugar con dos. Espérate. Porque es que tú lo analizas. Tú lo analizas. Que dice, la tiró Paxson. La tiró Paxson. Porque Jordan tenía los otros tres. Lebron la pasaba a él con el balón. Con la cancha abierta. Sí, sí, es verdad. Porque los centros de la nariz que no respetan a Lebron. Ahora, Daniel Green tiró solo. Sin nadie cerca. No, de eso. El malo de Lebron. No, tenía cuatro arriba. No, Lebron tenía que salir y ponerse la capa que ustedes le ponen a veces. Y meter. Es el mejor, señores. Kobe Bryant dijo una vez. Kobe Bryant dijo una vez. El peor jugador en el cloche. Pero él dijo una vez. Que le bocearon cuatro. Estamos solos. Y él boceó y yo también. Y él lo estaban defendiendo los cuatro de otro equipo. Él dijo y yo también. Pero yo soy el hombre de esta cancha. En este juego, el que tiene que tirar la última palabra soy yo. Lebron no tiene la última palabra. Esa discusión nunca se va a terminar. Mate. Mateíto o Manuel Mota. Mota. Es la misma. Te voy a sacar cinco jugadas así de mi cabeza. Del Lebron terminando juego. Y tú me vas a sacar cinco y yo andando terminando juego. Cinco en el momento del clutch. Dale. No jugada bonita de Highlight. Pero esas son las que vimos. Yo no. Ah, no, 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 no. Del clutch. Aquí está YouTube. Tú estás hablando como un seguridad. Sí, dale. Tú me estás hablando con seguridad. Contra Indiana. Es un sexto juego. Faltando tres segundos. Sí. Con Miami. Sí. Entró por el centro y metió el ganasto de ganar. Contra Toronto. Por el lado izquierdo. Que se fue. Que tiró el tablero. Y la metió. Y la metió. Contra Chicago. Faltando tres segundos de la esquina. Cuando estaba Rose. Denny Rose. En el equipo. También la metió. Van cuatro. Sigue. Contra Detroit le metió 27 puntos. Fue una consecutiva para ella final en el 2007. Incluyendo los últimos dos puntos. Van cinco. Sigue. Van cuatro. Te vamos a dar todo lo que falta del programa. Para que diga las veces que él ha fallado. No, no, no. Espera. Tú tienes que sacarme las cinco. Yo la voy a sacar. Yo la voy a sacar. Yo la voy a sacar. Tienes que sacarme los clutch time. Dale. Te mencioné cuatro. Déjame buscar la otra. Dame los cuatro tuyos. Michael Jordan. Treinta y cinco puntos en todas las finales. El clutch. No, no, no. Pero me dio treinta y cinco puntos en las finales. No me hable de clutch y no me hable. Cuando nadie cobraba seiscientos pesos en la NBA. Michael Jordan cobró treinta millones de dólares por un tiro que tiene. Cuando todo el mundo cobra en la NBA. Cuando todo el mundo cobra en la NBA. Trescientos millones de dólares. ¿Tú sabes cuándo está cobrando LeBron? ¿Cuándo? ¿Siendo el mejor? Sí. ¿Cuándo? Veinticinco. Venga acá, Kukika. Venga acá. Asuma esta silla. Usted como es un conocedor del deporte. ¿Quién hiciera un micrófono a Correa, amigo? No, no, no. El trabajo aquí. Dale. Cuando Michael Jordan. Correa me dice a mí que le diga un momento de claridad. Ah, pues tú no viste de las Dan. Sí. El único que tiene su película. Dile, Kukika. Perdón. El sueldo de Jordan. El sueldo de... Perdón. No salió de Jordan. Muy mala. Muy mala. Muy mala. ¿No te digo porque no ha salido? Muy mala. Porque no está Jordan. Perdón. Perdón. Como estamos en radio, el sueldo de LeBron son 39 millones de dólares. Ahora. Ahora que estamos hablando. Sí, ahora. Pero escúchame, escúchame. Escúchame lo que te decía. Cuando pasó a Miami. ¿Cuántos años hace de eso? Espérate. Cuando LeBron pasó a Miami, ¿tú sabes lo que hizo? Se bajó el sueldo. Que un pelotero de grande liga dijo, el tercero va a ser de Detroit. ¿Cómo se llama? Cabrera. Miguel Cabrera. Cabrera, el venezolano. Dijo Miguel Cabrera en un momento. Atiende, para que tú vas hasta donde ha llegado LeBron. Dijo Miguel Cabrera. Yo con el talento que tiene ese muchacho. A mí hubiera que llevarme a mí. 600 millones de dólares a mi casa. Y yo decí cuántos días yo voy a jugar. ¿Y tú sabes lo que hizo LeBron? Se redujo el sueldo. Porque LeBron, como bascabolista, ¿tú sabes lo que es? Un buen... Un buen... No, no. Un buen... Aglutinador. Un buen aglutinador. Se bajó el precio él. Trajo a Chris Boss. ¿Te acuerdas? Que Chris Boss estaba en los mejores 5 de la liga. Lo trajo de Milwaukee. De Toronto. De Toronto. Hablando conmigo, ¿acuerdas? Sí, lo trajo de Toronto. Y hizo que le extendieran el contrato al otro monedito. Duan ahí que se iban. Y dijo, dale más dinero a ellos. Dijo, dale más dinero a ellos porque yo lo que quiero es ganar. Entonces, eso va a ser tuyo. Eso es desprendimiento. Para tú ver que desprendimiento. Es que la NBA no se juega porque hay que tener pantalones. ¿Tú sabes lo que le hizo con el Brian Alola y que el muertecito ya? Le dígame que pagame 48 millones de dólares por dos años. Si no, ustedes que ustedes le avisan. Y LeBron James se bajó su sueldo para él competir con la liga. Yo entiendo que se acabó. Debate siempre interesante, señor Gukicaba, pegándola toda. Siempre. Gracias a Dios. Con errores, sí, porque hay que dejarlo. Ah, ¿por qué? Empezó a hablar. Perdón, perdón. El tema, el medio, LeBron se lebronea, surgió. Sí, se lebronea. Que la falla en el clutch. Te dije, te voy a buscar los puntos del clutch de LeBron. Y yo te voy a buscarlo. Y tú me dijiste que te fuiste a sueldo. Pero tú no me entendiste el contexto, entonces. Mejoro. Tú me dices, búscame los momentos de gloria en el clutch. No, de clutch. ¿Es el clutch? Toda la noche metía 35 puntos. Ah, no, que no sabe. Hay que no sabe lo que es clutch. Ah, no, que no sabe lo que es clutch. Ah, no, que no sabe lo que es clutch. En el clutch, pero esperate. Es el último, Raimundo, explícate. No, 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 no. De todos. Cinco, no, 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 no. El tipo tiraba. No, 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 no. Que lo tiene ahí el computador. No, 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 no. Así que bueno. La primera mitad. No, no, pues vamos a jugar a que no tenemos la memoria que tiene Corea para recordar esos momentos. Pero lo que él te responde está bien. Es que tú debes estar 35 cada noche. Toda la noche. Es más que el clutch. Es el momento premiado cuando tú tienes que meterla. Ok, ahora es más que el clutch. Ahora le vamos a quitar el clutch. Es lo importante que tú dices, metela y no se lebronea. Tú dices a Michael Jordan celebrarle un tiro importante a ninguno de sus compañeros. Tú viste a su compañero celebrando el tiro importante a Jordan y todos eran en el final. ¿Cómo fue? Repite, repite, repite el trabalengua. ¿Cuántas veces tuviste a Jordan celebrar un tiro de Paxson? Una sola vez en la vida y uno de Sticker. Ajá. Porque los otros tiros eran de él. Los otros tiros eran de él. En el clutch, fuera del clutch, hasta fuera de la cancha. Ahora vamos para el clutch. Vamos para el clutch. Mira, el que diga que LeBron, que Jordan es el mejor, yo puedo vivir con eso, sin problema. Pero ¿por qué es que le duele? ¿Tú sabes por qué es que la gente odia a LeBron y no odia a Kobe? Porque Kobe, aunque imitaba a Jordan, era una copia de Jordan, con el movimiento de Jordan, nunca fue peligro para Jordan. En un momento fue lo más cerca que tuvo Jordan. Pero no fue peligro. Claro, fue peligro. No fue peligro nunca, nunca estuvo al nivel que está LeBron ya hace años. Pero que Kobe también le pasó a Jordan en números. 35 mil puntos, el único con 35 mil puntos y más de 6 mil asistencias. ¿Por qué odian a un muchacho que no tiene sospecha de apuestas, ni sospecha de violación, ni sospecha de marihuana? ¿Por qué lo personal ahora? Ah, lo personal. Ah, por eso no deportes. ¿Por qué lo odian? Por eso no va. Mahama Gandhi, que era Mahama Gandhi, decían que era un tipo que no se podía comer. ¿Se casó con una niña? ¿De Jordan de quién era? De Jordan. Ya. Y todavía, y todavía la NBA, la NBA le ha perdonado a Jordan, que no he explicado bien por qué fue la muerte de su papá en su primer retiro. Y también la NBA. Que la gente, 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 o la gente, usted, usted son los que se creen todavía que se retira porque estaba cansado. Y también la NBA le agradece a Jordan que ellos son una liga mundial. También, 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 eso sí, eso sí. Porque tenían que pagarle, porque había un equipo que tenía que pagarle a la liga, un, un, toda la noche, una penalidad, porque el tipo salía con un pantalón que le dijo a la NBA, yo no voy a jugar con ese pantalón. No, eso es mentira, no, ese nivel no llegó. Perdón, no, perdón. ¿Puede? ¿El reloj que está con orden? No, no, a ese nivel no llegó. Fue por el que le cambió, que cambió. ¿Cambió el estilo de la vestimenta de la NBA? No, mentira. ¿Fue por el que cambió lo de los tenis? No, mentira. Y la NBA no jugaba con dos colores y cuando el tipo salió con uno tenis con tres colores dijo, es con esto. No podía jugar con esos tenis, lo usó para una práctica, un juego de estrella que se le permitía. Si vas a hablar con datos, tiene que hablar conmigo con datos. La NBA multaba a Chicago Bull. No pudo jugar. No pudo jugar. Después la Nike, después la Nike como negocio, hicieron negocio con la Nike, la Adidas y otros tenis. ¿Ya dijeron eso? Pero vean, son los dos mejores. Perdón, perdón, perdón. Tengo un tema obligado que no se puede pasar del día. Raimundo, ¿quién ganó el debate? ¿Correa o Kukicá? Yo intento que lo gané yo. Yo fui que lo traje. Ok. Ok.